Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de evaluar sin notas. Esta es una forma de trabajar que plantearon en el grupo que estoy en la Universitat Oberta de Cataluña, y de la que yo la verdad es que no había oído hablar nunca, me puse a buscar información en internet, y encontré el blog de Jaume Feliu, que es un experto en esta materia, así es que me puse en contacto con él, y accedió a que le hiciese una entrevista, y el vídeo de hoy es precisamente esa entrevista. ¡Gracias! Nada, buenas tardes y un placer estar contigo y con la gente que nos vea más tarde. Muchas gracias. Bueno, pues para comenzar, mi primera pregunta, que creo que es un poco la pregunta obligada, y supongo que la que nos hacemos todos los que no hemos entrado todavía en este mundillo, ¿por qué? ¿Por qué evaluar sin notas? Yo siempre digo que evaluar por notas es la consecuencia, no es la causa de nada, ¿vale? O sea, que no, ¿por qué evaluar por notas? No, no, al final te das cuenta que quitando las notas mejoran cosas, pero la idea inicial no es quitar las notas, ¿eh? Yo no tengo nada contra las notas, pero te das cuenta que cuando empiezas a trabajar con evaluación formativa, y quieres que realmente la evaluación sea importante para el aprendizaje del alumno, que el alumno se fije en qué objetivos tenemos, cómo el alumno va viendo si se acerca o no a los objetivos, cómo se va autorregulando y va empezando a tener un papel activo, meter ahí las notas molestan, y no solo molestan, van en contra de esa aprendizaje, te das cuenta que meterlas ahí, yo digo siempre, ratificar sin notas durante el proceso, al final podemos poner nota, no hay ningún problema, cuando se acabe la unidad, o se acabe el trimestre, o se acabe lo que tú quieras, ahí podemos dar una nota, mira, al final queríamos llegar aquí, y hemos llegado hasta aquí, pues mira, te queda esa nota porque es donde has llegado, ¿no? El problema es durante ese proceso que estamos intentando aprender, hacemos una actividad, no ha funcionado bien, mejoramos, vemos que teníamos que arreglarlo, arreglamos, ahí es cuando pones las notas, es cuando hay dificultades. Dificultades porque, lo que te decía, van en contra de aprendizaje, el alumno normalmente se olvida del aprendizaje y se fija en la nota, y lo que necesito es sacar un 10, y lo que estoy preocupado es por sacar un 10, y no para aprender lo que tengo que aprender. Entonces, al sacarla, ayuda a que realmente el foco sea el objetivo de aprendizaje. La investigación es muy clara, y tú cuando le das un 8,5 al alumno, el alumno automáticamente se olvida. Digo, tengo un 8,5, perfecto, qué guay que está, un 8,5, ¿para qué aprender más? Ya ni me fijo, ya es igual. ¿Por qué? Porque mi objetivo era sacar una nota, si el 8,5 ya me sirve, pues no tengo que aprender más. Lo mismo puede ser un 5, hay alumnos que me salen 5, estoy aprobado, ya está. Que la mitad no está, ¿no? O al revés, un alumno que saca un 2, he sacado un 2, ahora dile que no, querías mejorar la tarea, porque esto lo saca un 2, lo que has conseguido es que se desmotiva absolutamente y pase de la asignatura. Entonces, cuando ese feedback que estamos dando al alumno lo haces con el número, desvirtúa absolutamente el feedback. No hay ninguna posibilidad. Hay muchos estudios, uno muy famoso del año 84 ya, de Ruth Butler, donde daba feedback a alumnos con notas y daba feedback a alumnos con comentarios. Y a un tercer grupo lo hacía con notas y comentarios, dos cosas, ¿no? Y se daba cuenta que los que mejoraban solo eran los que reciban solo comentarios. Aquellos que recibían nota y comentario, las dos cosas no mejoraban. ¿Cómo puede ser? Si ha recibido nota y comentario, ya, pues cuando ve nota y comentario, el alumno mira nota y se ha oído el comentario. Y entonces ya no tiene ningún sentido, ¿no? Por eso digo, no es solo que la nota la ponemos, no, no, la hay que quitarla. La idea es, vamos a darle la vuelta. Tú entregas una tarea, vamos a ver si estás aproximando al objetivo o no, y a partir de ahí debes mejorar la tarea. No si tienes un 7, un 8, un 2, no, no, no. Entregues como entregues la tarea, te vamos a dar un feedback, yo, mi compañero, tú mismo, que sea eso, que luego lo hablamos, pero recibes un feedback, ¿para qué? Para mejorar la tarea sí o sí. Porque vamos a comparar qué objetivo estás aprendiendo y qué no, y a partir de ahí vamos a mejorar, ¿no? Si pones la nota, eso no funciona, ¿no? Y eso es así, no lo digo yo, ¿eh? Puedes buscar un montón de estudios que van en esa línea. Si metes la nota, se acabó. ¿Y cómo se lo toma el alumno esto de quitar la nota? Mal, siempre lo digo, mal, mal, al principio mal. Y cuando más grandes son, peor. Pero es normal, ¿eh? Si tú desde, bueno, hablo con muchos centros y aproximadamente la media de los centros introducen las notas a tercero, cuarto, primario. Algunos antes, ¿eh? Pero a partir del tercero, cuarto, ya empezamos a dar notas al alumno. Claro, alumno que está en primero de ciclos de la FP, o está en cuarto de la ESO, o está en dado superior, es que lleva 10 años recibiendo notas. 10 años con el mensaje único que tú estás haciendo en actividad para sacar una nota. Profe, ¿lo hago bien o mal según la nota que me dan? Cuando tú llegas y dices, no, no, aquí la nota al final. Ya vamos a hablar de objetivos, vamos a hacer actividades y vamos a ver si nos estamos aproximando o no a objetivos. Y lo que estamos haciendo bien, pues diremos que bien. Y lo que estamos haciendo mal, intentaremos modificarlo para aprender más. Y al final, ya repasaremos si hemos llegado o no. Mal, mal. Profe, ¿me has dicho que tengo que mejorar esto y esto? ¿Pero qué nota es? Eso es lo habitual. Y es un proceso que tardas mínimo, 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 casi un curso entero. Para que el alumno entienda que no hay notas y no pasa nada. ¿Y qué ventajas tiene Evaluar de esta manera? Algunas ya un poco las has nombrado, pero vamos. Sí, muchas ventajas. Sobre todo eso es conseguir que el alumno se empodere de su aprendizaje. No es yo te entrego algo y a ver tú, juez supremo, me dices qué he hecho bien y qué he hecho mal y qué nota tengo y tal y cual. Sino yo soy alumno y antes de entregarme la tarea ya tengo algún instrumento, una rúbrica, un día de aprendizaje, lo que sea. Un instrumento para mirar si lo estoy haciendo bien o los criterios muy claros y los comparo. Y cuando entrego la tarea o la presento, normalmente uso mucho covaluación. Un compañero que es igual que yo, me mira mi trabajo o dos o tres compañeros y co-evaluamos y me dan feedback mis compañeros mismos. A partir de ahí, yo como alumno tengo que hacer la reflexión de a ver qué me han dicho y mejorar la tarea. Fijaros que cambiamos radicalmente de entregar la tarea y el profe, el juez, me dice qué está bien y qué está mal y ya está. A decir, no, no, yo estoy haciendo una tarea que tengo que revisar con los objetivos, que tengo que mirar si está bien, que un compañero me ayuda. Y con este feedback tengo que mejorarla sí o sí para conseguir los objetivos, ¿no? Es un cambio de rol absoluto, absoluto. Eso como una ventaja importantísima. La segunda ventaja, y lo comentaba, es el espiral de notas negativas, ¿no? Está demostradísimo cuando un alumno recibe una nota negativa, se desmotiva. Y se desmotiva, ¿qué pasa? Que la siguiente nota es una negativa. Y es un espiral, ¿no? Cada vez notas peores y cada vez más desmotivación, ¿no? Si elimina estas notas, eso no pasa. La segunda puede tener una mala entrega, una entrega fatal, pero vamos a hacer una revisión. Detectamos que está fatal, no lo callamos, ¿eh? Mira, esto hay que mejorarlo, esto no está así, pum, 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 alá, mejoralo. Eso no es un problema, ¿vale? Yo siempre lo digo, el error no puede ser penalizado. Puede ser penalizado al final, cuando hemos acabado, si esto está mal, evidentemente hay que penalizarlo. Pero el error es la oportunidad de mejorar. Por lo tanto, cuando detectamos errores, eso es bueno. Si reflexionamos y sabemos lo que tenemos que hacer, eso va a ser bueno. Si te doy un 2 con nota, ahora pide al alumno, no, ahora tú reflexiona, ¿eh? Que has sacado un 2 y a partir de ahora, todos tenemos alumnos en clase, ¿eh? Y sabes que le pones un 2 y ahora cómo remontas a ese alumno. Es que es imposible remontarlo. También digo que no hay recetas mágicas, ¿eh? Mágicas, que nadie se espere y ya está. Elimino las notas y todos funcionando y todos motivados. Hay alumnos, evidentemente, que llegan al final de trimestre y suspenden. Y claro, y han llegado. Y hemos hecho evaluación formativa y hemos revisado y hemos dado feedback. Pero cuando ha llegado al final, el objetivo no se ha cumplido. Pues mi alumno, nos sentamos el lío en la entrevista y hablamos. Estos objetivos tenías que llegar, no has llegado, a ver qué. O en tu portafolio, ¿qué pone? ¿Ves que no? Pues no vas a probar, pues no vas a probar. Ya está, no pasa nada, ¿eh? Eso no es ahí, todo es fantástico, ¿qué más quisiera yo? Pero sí que es verdad que la experiencia de los años me dice que rescato muchos más alumnos. Se me quedan muchos menos alumnos por el camino. Y eso para mí es fundamental, ¿eh? Muy bien. Es fundamental. Y ahora que hemos hablado de las ventajas, ¿qué dificultades le ves tú? Más que inconvenientes, ¿qué dificultades le ves a esto? Básicamente son dos, ¿eh? Una, lo decíamos, los alumnos que lo entiendan es muy complicado. Esta ya no la cuento. Hay dos más importantes. Una es la nuestra. Para nosotros es muy difícil eso. Tú, o al menos yo, desde que tengo gusto de ratón, me han dado notas. Y todo mi aprendizaje va con notas. Y uso la nota, o usaba la nota, para muchas más cosas que el aprendizaje. Fíjate que, habríamos otro melón que no es el día, pero fíjate que cuando el alumno se porta mal, yo le castigo bajando la nota. Y es así. No, el castigo no, al escarbiendo. Usamos la nota para hacer muchos, muchos trapicheos. Cuando te quitas las notas, te quedas todo eso. Ah, el alumno en clase está haciendo no sé cuántos, te pongo un negativo. Ah, no, que no tengo notas. ¿Qué hago aquí? Necesitas otros recursos. Por lo tanto, como profesor, que siempre has hecho la enseñanza o has recibido la enseñanza con notas, te quitan una arma muy poderosa, ¿vale? Está bien que te la quiten, porque para mí es horroroso utilizar la calificación de esa forma, ¿no? Pero es verdad que estamos acostumbrados, ¿no? Y la segunda que decía, evidentemente, son las familias. Entonces, hay que ver cómo informamos a las familias. Pero claro, la familia no va recibiendo, mira, en el examen un 5, en el 7, hay que estudiar mal. Eso no lo recibe. Eso no quiere decir que no reciba nada. Debe recibir feedback igualmente la familia. No puede ser que a final de trimestre, ah, de culpa, hostia, mi hijo no iba bien bien en esta asignatura. ¿Cómo es que no iba bien ni me entero ahora? No puede ser. Pero que no se reciba nota no implica que la familia no tenga cita. Pero eso no puede ser un trabajo personal del profesor. Yo en mi clase elimino las notas. Ah, las familias, para hablaros. No, no, eso tiene que ser un trabajo de centro. O como mínimo de equipo docente. En este equipo de centro, aunque no las eliminemos, vamos a reducir, pues reducimos las notas. Pero a nivel de equipo de centro informamos a las familias. Y vemos qué manera tenemos de dar feedback a las familias. Y que no se encuentran la sorpresa al final del curso que, ah, no he conseguido, ¿no? Y ahí son piezas que no puedes hacer tú solo, que hay que hacer en equipo docente y que son inconvenientes o dificultades que tienes y que no es fácil. Vale, está claro. Y metiéndonos ya en detalles más técnicos. ¿Qué herramientas, qué mecanismos tienes para llevar a cabo esto de evaluar sin notas? Para mí lo fundamental que es cambiar, a veces no somos conscientes. Fijaros, como os decía, objetivos de aprendizaje. ¿Tenemos todos claros cuáles son los objetivos de aprendizaje? Normalmente no. Normalmente los profesores los tienen ahí apuntados no sé dónde, en un papel y porque la inspección... Pero vamos por temas. Tema uno, tema dos, tema tres. El objetivo se entiende. Sí, 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 sí. Tema uno, pues, yo qué sé, de tecnología, ¿no? Pues los enganajes, cambios de cambio. Eso no es ningún objetivo. Eso es un concepto muy claro que hay quien... Pero eso no es un objetivo. ¿Qué queremos? Y el alumno debe conocer ese objetivo. Porque a partir de ahí es cuando yo proponga una actividad o... ¿Sí? El alumno dirá, a ver, ¿esa actividad para qué sirve? Ah, no, me sirve para ese objetivo. Y entonces, a partir de ahí debemos introducir, o yo utilizo muchos instrumentos de evaluación. Rúbricas, listas de cortejo, ¿vale? En ese sentido, bases de orientación, rúbricas de un solo punto. En que el alumno le obligo a comparar su tarea, ¿con qué? Con el objetivo. Y ahí hay unos cuantos criterios. No es el objetivo, ah, pues mira, un paro, no sé, no, no. Comprado y está comprobando constantemente. Si ahí le metemos coevaluación y autoevaluación, la cosa empieza a funcionar. Y si además le metes instrumentos de evaluación tipo portafolio, como decíamos, ya es de aprendizaje, donde obligas al alumno a hacer la reflexión, no solo recibes un feedback de esa tarea. Bueno, antes de mejorar la tarea, en tu portafolio, escribes. A ver, ¿qué te han dicho otros compañeros? ¿Qué crees? ¿La feedback es correcta o no? ¿Qué crees que debes mejorar? ¿Cómo vas a mejorar eso antes de hacerlo? Planifícalo. Y al final, mejoras la tarea, ¿no? Ahí tienes el cóctel fantástico. Claro. Claro, es el cóctel total, ¿eh? Que no es fácil, ¿no? Pero es el cóctel total, claro. Objetivos, hombre, tenemos las actividades, que comparo con la rúbrica, no sé qué. Y al final, reflexiono y mejoro la tarea. Esa es la idea, ¿no? Pero claro, fácil para los demás. A nivel de sumar notas, de contar, no sé qué, yo me fijo mucho al final, ¿no? Cada objetivo tiene unos criterios y cuando ponemos nota lo ponemos al final. A ver, ese criterio, ¿lo hemos conseguido o no? Y ahí sí que yo soy muy fácil, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. Si el objetivo está conseguido fantástico, son cuatro. Si estamos tres, si está por los pelos dos. Y si no está conseguido el objetivo, es uno. Y cada uno de los objetivos, para cada alumno, al final, cuando acabamos el trimestre, ponemos uno, dos, tres, cuatro. Y a partir de ahí, bueno, había cinco objetivos y solo consigues uno, pues no vas a aprobar. No puedes hacerlo, ¿no? Y el alumno, ahí no hay discusión. Porque rápidamente aparecen todas las tareas, aparece el portafolio, ves la reflexión que ha hecho. Entonces, nunca he tenido ningún problema con ningún alumno para determinar si aprobaba o no aprobaba en ese sentido. Si conseguía el objetivo o no lo conseguía, porque es muy claro. Si usas un portafolio y ves no usado, es muy claro. Eso no es fácil, ¿eh? Porque implica replantear toda la clase. Claro, si tenemos que hacer coavulación, autoavulación, rúbricas, hay que hacer reflexión de portafolio, no sé qué. Yo siempre digo, amigo, algo tendrás que quitar. Todo no cabe. Lo que no se vale es hacer la clase como siempre, meterle todo esto encima y todo no cabe. Si queremos hacer un aprendizaje más significativo y más profundo, sin duda, este aprendizaje que estamos hablando es más significativo y más profundo, habrá que quitar algo. Habrá que quitar alguna parte memorística que seguramente no es necesaria, habrá que quitar alguna parte repetitiva, algo habrá que quitar. Si no, no nos va a caer todo, ¿no? Pero sí que atiendo que tú también habrá momentos que impartirás una clase en un método más tradicional. Quiere decir, por ejemplo, estabas hablando de engranajes, habrá algún momento que tendrás que hacer de profe tradicional delante de la pizarra explicando cosas de engranajes y relaciones de transmisión, por ejemplo. Clarísimo, claro, los alumnos no aprenden solos. Siempre tienen, la gracia es que siempre tienen un objetivo. ¿Para qué este hombre ahí no está explicando las, bueno, porque tenemos que hacer no sé qué? Y siempre lo hago con píldoras cortas. Yo sé que más de un cuarto de hora, veinte minutos no explico. Si voy a una clase una hora entera explicándose que ya sé que los alumnos no van a funcionar, ¿no? Entonces, qué sé. De cada cuatro o cinco clases, pues yo sé que un cuarto de hora o veinte minutos he explicado. Pues sí, sí, sí. Lo demás, pues no, ya está haciendo cosas, está hablando entre ellos. A veces solo preparan ellos, ¿eh? Vas a hacer una presentación oral y tú te la preparas y la explicas delante de los compañeros. Y que a veces lo hacemos de muchas maneras, sí, intentamos trabajar mucho por proyectos. Pero a mí la clase magistral en píldora de quince, veinte minutos, yo no tengo ningún problema. Al contrario, yo la uso frecuentemente, eso lo faltaría. Y muchas veces es a pequeño grupo, ¿eh? Vas a pasar a los grupos, ves a los grupos que tienen dificultades en no sé qué y ahí a ese grupo le das una explicación de diez minutos sobre una cosa que están ahí atascados y no tiran para adelante. O otro grupo que ves que va más avanzado y quiere avanzar y le das a la charla de diez minutos que os puede ayudar, ¿eh? A mí la clase magistral no tengo ningún problema con ella, excepto cuando es la única forma de hacer clase. Ahí sí que te me sale urticaria, ¿no? Pero como es un recurso más, pero un recurso más quiere decir eso, ¿eh? No es el recurso mayoritario, no es el recurso de siempre. Es sí un recurso más, lo que decía, ¿eh? Cada semana, un cuarto de veinte minutos, adelante, no hay ningún problema, al contrario. O sea, hay que usarla. Entiendo que también esta metodología que estás comentando de evaluar sin notas puede ser muy fácilmente casarla con el trabajo por proyectos, claro. Ayuda mucho. La verdad es que ayuda mucho. Yo trabajo mucho por proyectos en ese sentido, ¿no? Porque va muy bien. Porque realmente tienes un producto final a entregar. Ahí hay alumnos que ya ves que de entrada ya saben objetivos. Tú planteas un objetivo y hay alumnos que ya dominan. No pasa nada. Porque además en lo que haces trampa. Te entregan la tarea que ya está perfecta. Porque, no por mí, ¿eh? No porque yo sea fantástico como profesor, sino porque él ya sabía muchas cosas. Eso nos pasa muchas veces. Nelson Martí, que para mí es una referente, lo dice, ¿eh? Cuando un alumno te entrega la tarea perfecta a la primera, mérito tuyo no es. Es que el alumno ya lo sabía hacer esa tarea, ¿no? Pero ahí haces trampa. Y le dices, muy bien, me ha encantado. Pero, ¿y si pasara no sé qué? Pues mira, regazo en la tarea panchando en easy no sé qué. O sea, que te sirve fantástico también para la adaptación por la gente que va muy bien. Y, a ver, un poco para resumir, para ir recapitulando. ¿Podrías ponernos un ejemplo, por ejemplo, de una clase tuya donde apliques esto? ¿Cómo podría funcionar una clase donde se vean un poquito los distintos mecanismos, la forma de trabajar? Claro, sí, vamos a ver. Claro, es que una sola clase no vamos a poder hacerlo, ¿no? Pero vamos a suponer, por ejemplo, y no es mío, pero vamos a hacer que, como profesor de tecnología, el ejemplo que estamos haciendo, ¿eh? Queremos que los alumnos aprendan a usar enganajes, ¿vale? Mi objetivo no es que aprendan a enganajes, sino que sean capaces de identificar enganajes en la vida real y construir algún elemento que usen enganajes para reducir la velocidad, ¿no? Ese es un objetivo que está muy bien, lo compraríamos, ¿no? Claro, seguramente nuestro objetivo será hacer alguna maqueta, de una grúa, de alguna cosa, lo que sea, ¿eh? Ahí está bien. Primero que tenemos que hacer, lo primero que hago yo, cuando ya saben los objetivos, ¿eh? Primero que vamos a marcar el plan, ¿vale? Tenemos que llegar hasta ahí, pero para llegar a construir esa maqueta, ¿qué vas a hacer tú como alumno? Ah, pues mira, primero tengo que usar los materiales. Según tenemos que hacer los cálculos. Vamos a hacer una base de orientación, ¿eh? Se llama así técnicamente. Y a partir de ahí, entramos en cada uno de esos pasos que hemos definido. Vale, pues para definir este paso, ¿qué hemos definido? Y les planteo la actividad. Pues mira, búscame 10 sitios donde haya un enganaje, no sé qué, de reducción, no sé cuánto. Eso, que evidentemente es poco competencial. Tienes que buscar fotos y por la vida. ¿Esos tipos de actividades las pongo? Claro. Si el alumno es capaz ni identificar un enganaje, ya puedes parar, ¿no? Si cogemos la pirámide de Bloom, de la accionabilidad de Bloom, yo empiezo siempre por recordar, ¿no? Por identificar, por... A partir de ahí empezamos. Vale, ya sabes que es un enganaje. Lo has visto en la vida real. ¿Y si tenemos que construir uno? ¿Qué propuestas haces para construir uno? Y a partir de ahí empieza la propuesta. Pues mira, yo lo haría de esa manera y hacemos esbozos, no sé qué. Y esa primera tarea ya la evaluamos. No ponemos nota, sino nos volvamos entre nosotros. ¿Sigue o no sirve? Ah, pues no sirve ese esbozo que hemos hecho, ya no sirve. Pues ya paramos. Si ese esbozo no sirve, vamos a ver por qué no sirve. ¿Por qué no has fijado esto? ¿Por qué no has visto las... Ah, vale, vale, vale. Y te hago otro. Y así vamos haciendo todo el camino. Cuando los alumnos son más novatos en ese sentido, es mucho más guiado. Cuando los alumnos ya saben trabajar en este sistema, es mucho más libre. Y el alumno ya va mucho más rápido porque él solo está cogiendo las rúbricas, está evaluando, está mirando. En varias clases vas a encontrar de todo. Absolutamente de todo. Desde que yo explico cómo va el enganaje, a que él busca fotografías, no sé qué. A que hacemos un tipo test y yo les pongo unas fotos ahí en pantalla. Y yo les digo, ¿esto es una polea o es un enganaje? Y ellos tienen que contestar. Donde vamos combinando parte más de memorizar, identificar, reconocer. Que evidentemente es muy bajo detección de Bloom, pero lo necesito. Para ir subiendo a que al final ellos me queden creando toda una maqueta. Y todo el proceso lo vamos siguiendo. La idea es todo el proceso lo vamos detectando. Si realmente el alumno está siguiendo o no. Si alguno se me pierde, pues pararemos para él. Este no puede seguir porque es que no sabe lo que es un enganaje. Vamos a parar. La gracia para mí de la evaluación es esa. En todo momento sé dónde está acabado el alumno. ¿Está siguiendo el alumno o no está siguiendo? Porque tengo muchos índices de evaluación. Y no solo tú, el alumno también. Claro, esa es la razón, claro. Sí, sí, correctamente. La gracia es que sea él mismo que lo sepa. ¿Podría entrar un examen más tradicional sin nota sobre los objetivos alcanzados con una co-evaluación, con una auto-evaluación en este modelo? Podría entrar, no. A mí siempre me entra. Como dices tú, sin nota, ¿eh? Evaluación formativa. Yo quiero saber si el alumno, lo que me decía, ¿eh? La taxa no debida de alumno y de recordar. El alumno recuerda algunas cosas. Por tanto, yo, pues, mañana haremos un examen para saber si recordáis esto. Y ponemos el tipo de test. Y los alumnos, mira, he fallado 5, he fallado 7. Evito siempre que haya 10 preguntas. Porque si no, he fallado 3 de 10 preguntas, tengo un 7. No, les pones 17 preguntas y ya está. He hecho 11 bien. ¿Eso qué es, profe? No sé, me es igual. Me es igual si tienes 11, 12, 13 o 14. Lo que quiero es las que no has hecho bien. ¿Por qué? Por tanto, mírate que no has hecho bien y en el portafolio me explicas por qué has fallado esas preguntas. Y ahí, eso claro que existe. Yo no le digo examen, ¿eh? Yo le digo, evidentemente, ejercicio individual. Vamos a hacer un ejercicio individual y, si es necesario, aunque no costuma ser mi caso, sin apuntes, si tú quisieras. Los apuntes nunca me molestan porque son siempre más de recordar, de aplicar, de entender, que no de memorizar solo. Pero en algunas de esas, yo soy de tecno y me hace mucha rabia que el alumno no sepa las herramientas del taller. Empieza ya, profe, ¿necesito eso que sirve para el tornillo? No. ¿Eso cómo será? No. Cuando me dices el tornillo de oro, se lo doy, ¿no? Y eso a mí, bueno, si no sabe que es un destornillador, pues ni si soy de tecno y yo quiero que mi alumno sepa que es un destornillador, ¿no? Y ahí hacemos exámenes como tal, ¿no? Y hago muchas cosas para que se lo sepan. Pero no hay nota, insisto, ¿eh? Ahí no hay notas. Detectamos si el alumno está recordando lo que debe recordar porque si no va a seguir adelante. Pero como decía la clase magistral, ¿eh? Si todas tus herramientas de evaluación son exámenes, pues ya, ahora, que de todo el trimestre yo haga uno para saber eso, me parece fantástico. Pero igual que el uno haré 25 actividades distintas, sin notas todas. Y eso también, ¿eh? Pero tan exámenes para conseguir evaluación formativa, yo encantado de la vida. En resumen, lo que quieres decir es que todas las técnicas, tanto más modernas como tradicionales, son válidas siempre y cuando se empleen con la forma adecuada, orientada hacia lo que es los objetivos de aprendizaje, ¿no? Hacia una nota, ¿no? Hacia una variable numérica. Pero no, tiene un, si es algo francés, tiene una frase, no recuerdo exactamente qué dice, pero viene a decir que es igual la metodología que uses, o sea, la más moderna es igual. Lo importante es, ¿eso ayuda a que el alumno detecte y corrija los errores o no? Si eso ayuda a que el propio alumno, que se autorregule él y él detecte sus errores y los pueda corregir, esa metodología no sirve. Si no sirve para eso, ya no sirve, ¿vale? Es lo que dice Pedro, no recuerdo exactamente la frase, pero va a ser en ese sentido y yo la comparto 100%. Si puntualmente usa la que quieres, pero eso ayuda a que realmente el alumno se esté empoderando y esté viendo que debe mejorar y lo haga, si es así, la metodología sirve. Porque evidentemente te vas a metodologías activas, ¿eh? Porque si el alumno es pasivo, poco a poco va a hacer, ¿no? Pero eso no quiere decir que un día pues hacemos una clase magistral, un día hacemos un examen, claro, lo que no puede hacer es que solo sea eso. Bueno, puede ser, sí, que alguno haga lo que quiera, ¿eh? Pero desde el punto de vista de lo que dice la investigación, eso no ayuda al aprendizaje. En el fondo es únicamente nuestro objetivo principal, ¿no? Que el alumno aprenda, aprenda más y mejor. Hay mucha gente que ahora está cambiando, no, trabajo por proyectos, pero yo creo que si tenemos que cambiar es para hacerlo bien. Porque si ahora la actividad, yo te digo que actividad tienes que hacer tú y tú la haces ahí y ya está, y me entregas igual, no hemos cambiado gran cosa. O sea, el alumno es creativo, el alumno realmente investiga, si no, que se lo diga yo o que lo haga él no cambia mucho, ¿no? Entonces ahí tenemos trabajo y no es fácil, ¿eh? Porque todos tenemos una inercia y el día a día de los docentes lo conocemos y vamos a tope sin cambiar nada. O sea, ya vas a tope, si además tienes que cambiar metodología, tienes que cambiar actividades que has previsto y tal y cual. Y fíjate que si cambiamos la evaluación y la cambiamos en este sentido, lo cambias todo. No es posible decir, vamos a hacer evaluación formativa y ya está, ya, pero cambias las actividades, cambias los objetivos, cambias el tiempo que dedicas a cada cosa, cambias qué haces y qué no, porque tienes que seleccionar. Entonces yo siempre digo, vale, pero piano, piano. Que nadie quiera empezar eliminando las notas, es decir, al principio, es la consecuencia. Vamos a empezar ¿cómo? Vamos a hacer una tarea, solo una, en todo el trimestre, es igual una sola tarea que tenga que entregar tres veces. La primera, haremos una revisión con una rúbrica o lo que sea, que la hará un compañero, una segunda y la tercera la entrega y la correjo yo. Ya está, lo demás no cambias nada, pero empieza por aquí y el segundo trimestre pues haces dos y el tercer trimestre pues resulta que haces ya autovaluación y pones un portafolio y poco a poco, porque si no, morimos, como docentes morimos, porque es un cambio brutal, entonces no llegamos. Yo siempre digo, hemos visto muchas cosas, he dicho muchas cosas, empieza por algo sencillo, pequeño y puede ser que no funcione, no pasa nada, vamos a probarlo. Nada funciona a la primera, igual que decimos que alumno se puede equivocar y eso sirve para mejorar, a nosotros nos lo aplicamos exactamente igual, poco a poco. Entonces se va cambiando y no conozco a ningún profesor que haya empezado este camino y a cabo de un par de años haya dicho no, ponlo para atrás que me gustaba más. Yo no conozco a ninguno, todos los que hemos empezado este camino, hemos llegado más lejos o menos, pues todos seguimos en ese camino porque vemos que funciona mejor. Y una última pregunta, ¿alguna vez algún compañero del claustro te ha mirado como un marciano? ¿Alguna vez? Es el pan de cada día. No, no siempre, no. Es verdad que cuando hace 10 años que estaba en un centro más o menos tradicional, la cosa era muy habitual y también te tienes que regular, porque yo también soy así, venga, vamos, y te quedas solo y es peligroso quedarte solo, es lo que decía, no puedes hacer de tú, venga, yo hago esto con mis alumnos y el resto de asignaturas hacer cosas diferentes. Entonces, no, puedes hacer lo que decía, una rubrica, no sé qué, y poco a poco. Luego cambiamos de centro y empezamos un centro nuevo. Y entonces, claro, cuando tienes un centro desde cero con profesores que son más o menos como tú en la forma de trabajar, la cosa es más fácil y te miran menos mal. Pero sí que es verdad que el centro ha ido creciendo, ha venido gente de fuera y empiezas a tener en un claustro gente que, ¿y tú? ¿No pones ni una nota? Pues no, explicas y tal, ¿no? Pero te miran un poco extraño. Pero es normal, ¿eh? Es que yo lo digo, hace 15 años o 20 años, cuando yo empezaba, si alguien me dijera, no, yo no pongo nota o no sé qué, yo también le miraría muy mal. Yo también le miraría y pensaría, este tío no se entera de nada, es un happy flowers y ahí todo el mundo aprueba y no se hace nada y se acabó. Es lo que yo pensaría hace 20 años. Vale, pues por mi parte, yo ya creo que ya has dejado bastante claro cómo funciona un poquito esto. Sí que sería interesante que nos dijeras, y lo dejaré también en la descripción, que nos comentaras un poco los grupos estos en los que trabajas, tu blog, un poquito... Sí, sí, sí. Bueno, si alguien me quiere en mi blog, yo en mi blog hablo de muchas cosas, es mi diario personal y hablo de evaluar sin notas, de evaluar de cosas de tecnología. Es tecnocenters.org, es mi blog, sabe que le interesa, pues que he hecho un vistazo. Justamente dándose notas, tenemos hace poco, no, yo creo, un año, creamos un grupo que se llama Sin Notas. Está en Facebook, está en Twitter y un grupo de docentes que vamos en esa línea, algunos más, algunos menos, pero todos vamos en esa línea y simplemente compartimos. Alguien explica lo que ha hecho en clase y el otro le comenta o tiene una duda y lo pone ahí y compartimos. Siempre lo decimos igual, aquí no hay ningún experto, aquí no hay ningún guru, somos docentes que entre iguales nos comentamos y nos compartimos nuestras penas y también nuestras alegrías en ese sentido, ¿no? Si a alguien le interesa, Sin Notas, Sense Notas, lo encontraréis en Facebook y en Twitter. Tenemos un blog también que se llama Sin Notas, lo encontraréis, donde hay un podcast, Belén, que es una de las del grupo, hace un podcast con Mariana y también lo podéis escuchar, ya tenemos 16 episodios, curtitos, 5 minutos cada uno como mucho, de gente, profesores que explican su experiencia de probar Sin Notas, que no es fácil. Si alguien quiere ir más, en inglés hay un grupo que se llama Teachers Going Rightless, profesores que van a quitar las notas, muy potente, de Estados Unidos, que funciona muy bien, en Facebook también lo encontraréis, en Twitter también estará, está en inglés, pero también es un grupo muy potente, si a alguien le interesa puede buscar por ahí. Vale, pues muchas gracias. Como ya comento, está todo en la descripción, si a alguien le interesa puede tener ahí los enlaces. Pues muchas gracias por tu tiempo y por compartir tus experiencias y tus conocimientos conmigo y, bueno, con nosotros, con todos los que nos estén escuchando. Y nada, espero que nos podamos ver en un futuro, en más ocasiones. Seguro, Fernando. Muchas gracias a vosotros. Chao. Vale, gracias.